Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hoy es un día glorioso Y os preguntaréis por qué Es un vídeo, ¿eh? No tenéis que entrar en mi espote Os preguntaréis por qué Porque estamos en Benidorm Eso primero Y segundo y lo más importante Que hoy es mi cumpleaños Y lo estoy celebrando con estos dos cabrones Bajando la Evolution y la Super Enduro Ahí lo dejamos La Bajada de Evolution Me hago la puta ¡Gracios! ¡Trempe! ¡Ruby! Hay que tener cuidado, esto es lo del barranco, ¿sabes?, ¿qué dicen? Por aquí, por aquí, por aquí, si es pasable, pero yo me voy a poner aquí, prefiero no jugármela, es mi cumpleaños, tío. Cuidadito, ¿eh? Espérame, cabrón, no me sigas, ahí está, ahí está. Mamá caca, mamá caca. Luego la cubierta que llevamos creo que para nosotros aquí. O sea, si quieres déjame ir primero, ¿eh? Voy a ir. No, 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 no. Me voy a ir. ¡Vamos! Aparebamos. Hay pasos que pasan y otros que no, tío. Yo aquel no lo he visto y vosotros sí. Pues éstas se las hacen de ruedas gordas, todos follados, dale. Lo bueno de éstas sendas es que tiene mucha arboleda y te da poco el sol. ¡Viva! ¡He abocicado! ¡He abocicado! ¡He abocicado! ¡hialk! No, 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 no ¡No, no, no, no! el trozo ese del palé, por la que tu quieras, me da igual, no me gustan mucho las ruedas no agarra, las bajadas no agarra mucho o te la da a ver, para a ver no me gusta mucho la rueda tío, a ver, para este terreno, no sé, la veo que resbalas mucho, ¿sabes? en el terreno este te da igual, lo que me gusta es que no se queda tan anclada como la otra, esto tocas el freno y la colocas en las curvas por si he abocijado, ¿sabes? ¿está libre las cogeras o no? si, no, bueno, no he llegado si que llevas ragao, ¿verdad? no he llegado a caer, si es por aquí ¿por aquí? si, no he llegado a caer, bueno, he caído pero nada, no es una caída por eso lo llaman la evolution, porque vas evolando venga va, cuando queráis ¡Los Endurators! ¡Bienvenido! ¡Los Endurators! ¡Bienvenido! ¡Los Endurators! ¡Bienvenido! No, no, a la derecha, a la derecha si, porque por ahí vamos, saltamos pero tenemos que volver a subir, ¿no? ¿queréis hacer la Super Enduro? si ¡Alto! ¡Alto! ¿El Endurators salto ahí detrás salto 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 salto